¿Era parte del plan ir a tientas por la oscuridad? Denos el fuego y conocerán el infierno. ¡No hables del infierno a la ligera! Calma, Tak. No me refería al de verdad. Caballeros, hemos llegado. ¿A dónde nos trajiste? Deberíamos estar más cerca del laboratorio. Talba, por aquí, por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué retorcido juego del alemán es este? Tal vez quiera que llegue aún más profundo. ¿Hacia dónde nos llevas, Dr. Richthofen? ¡Puñalada! Es un clásico chiste ruso. ¡Ja! Tal vez Nikolai es el doctor ahora. Quizás tenga hasta un plan. Bien, un plan, Nikolai. ¡Electricidad! Siempre empezamos con electricidad. ¿Dónde está el interruptor? ¿Esto no vale estar lo haciendo? ¡Bingo! Si tocas a Nikolai, terminarás sin mano. Posuelo elegir espadas. Creo entender cómo funciona. Alga de atrás. Levántate y dales al bienvenida a nuestros invitados. ¡Oh, oh! Parece que Nikolai se cayó del vagón. ¡Unos adicionales! Sin luz. ¡Monstruos por la pierde! ¡Es casi una pelea justa! ¡Aparece todo lo que quieras en el aire! ¡Nikolai no se cansa de dispararte! ¡Qué indecencia! ¡La gente como tú se merece un buen trabajo! ¡Mira el lado positivo, Nikolai! ¡Si un monstruo te mata en una celda, no tienes que morir para cumplir el plan retorcido de Richtofen! ¡Espera! El lado positivo es muy... deprimente. ¡Caboo! ¡Oca! ¡Explotan como salchillas calientes! Quédate encendida esta vez No quiero recorrer toda la ida buscando otro interruptor Este albaide parece descabellado Siempre lo mismo Busquemos el localisco y destruyámoslo Doble puntuación Compraré algo especial para hacer un boom más grande Debo mirar por lamentar a fantasma del escudo Ya hay suficientes cosas realmente terroríficas en prisión ¿No? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no.